¡Hola, amores! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Miren dónde nos encontramos hoy. En nuestro rincón literario. De nuestros argentinos y semillitas del futuro. ¡Qué rico, ¿cierto? ¿Sabes que los extrañamos demasiado, mis amores? ¿Dónde están mis conquistadores juiciosos? ¡Ahí están! ¿Y dónde están los conquistadores juiciosos de la profe Janelle? ¡Uy, también están ahí! Amores, hoy es jueves 18 de junio del año 2020. ¿Se acuerdan que hemos repasado mucho los días de Doña Semanita? ¡Ah! Y se han comportado muy bien en casita. ¡Sí, están muy juiciosos! ¡Qué rico, mis niños y mis niñas! ¡Nos encanta que estén cuidándose, utilizando el tapabocas los adultos cuando van a salir a la calle! Los niños también, si los van a sacar un ratito, a dar una caminadita. Acuérdense de todos esos cuidados. Desde el lavado de manos, del uso del gel. ¿De qué más? Del uso del alcohol. ¡Muy bien! De toda esa desinfección. Cuando ya regresamos de la calle para volver a entrar a la casita. Cambiando la ropa, danos una ducha. ¡Muy bien, amores! ¿Quién me va a acompañar a cantar una canción de saludo? ¡Todos! ¡Ah, muy bien! Saco mis manitos, las pongo a bailar, las abro, las cierro y las cuento. ¡Guau, aguanta! ¡Vamos a cantar! ¡Muy bien! Saludo con mis manos de un modo especial. Saludo con mis manos de un modo especial. ¡Hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! ¡Hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! ¡Golpeo con mis manos! ¡Acuérdense de los puñitos! ¡Golpeo con mis manos de un modo especial! ¡Golpeo con mis manos de un modo especial! ¡Hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! ¡Hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! ¡Ay, ahora un abrazo! ¡Golpeo con mis manos de un modo especial! ¡Hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! ¡Hazlo así, hazlo así, hazlo así, para ti y para mí! Amores, ¿sí les gusta el saludo? ¡Ay, qué rico! Bueno, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Jesucito por todos estos días, por todos estos meses que hemos compartido en casita, en familia. Todos vamos a poner las manitos en posición de oración y le vamos a decir, cojamos el teléfono, todos. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Este teléfono no tiene números, este teléfono es la oración. Este teléfono no tiene números, este teléfono es la oración. Cuando estaba en la barriga de mamita, tú me veías, tú me veías, por eso te digo, gracias Señor, por darme la vida y cuidarme con amor. Por eso te digo, gracias Señor, por darme la vida y cuidarme con amor. Ustedes ya saben esa linda canción. Ahí le oramos al Señor y también le dimos que, gracias. Bueno, amores, ¿qué tal si me acompañan? Vamos a tener hoy un cuento muy divertido. Bien, me van a acompañar a escuchar el cuento, donde también ustedes van a poder bailar. Vamos mis amigos y mis amigas. Bueno, mis amores, ya habíamos hablado de qué? De desinfección. Miren, ¿qué tengo en mi mano? Derecha. Tengo el alcohol. En casita deben estar usando mucho alcohol, ¿cierto? Todo lo estamos usando. Y también, acá en el jardín, como estamos llevando todas esas normas de bioseguridad, también tenemos el gel desinfectante. Este gel me lo voy a aplicar en la mano izquierda. Ahora, con mi pie derecho, presiono y miren, sale el gel a la mano izquierda. Lo vamos a frotar. Muy bien. Por todas las manitos, recuerden. Por los dedos, por encima, por los lados, por las muñecas. Muy bien. Así hacen ustedes en casita. Uy, las profes acá nos estamos cuidando muchísimo también para cuando nos volvamos a ver todos. Amores, vamos, pues, a cantar ese cuento y a bailar. Todos van a mover su cuerpo y van a estar muy atentos y muy activos. ¡Vivos, vamos! ¡Vivos, vamos! ¿Alguien se llama el cuento? ¿El qué? El twist de los ratoncitos. Aquí nos están acompañando nuestros amigos los ratoncitos. Vamos a contar cuántos ratoncitos nos acompañan. ¡Vamos todos en casita! Uno, dos, tres, ¿cuál sigue? Cuatro y... ¿Qué número sigue? ¡Cinco! ¡Muy bien! Vean, también vino el amigo... ¡Gato! Bueno, amores, preparados. Vamos ya a contar el cuento. Esto es un canticuento. ¡Ánima, pues, mis niños! Cinco ratoncitos, vi, bailando bien el twist. Cinco ratoncitos, vi, bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito, se lo llevó. ¡Cuatro ratoncitos, vi, bailando bien el twist! ¡Cuatro ratoncitos, vi, bailando bien el twist! ¡Cuatro ratoncitos, vi, bailando bien el twist! Vino un gato negro, fijo lo miró, fijo lo miró, y a este ratoncito, se lo llevó. Un ratoncito, vi, un ratoncito, vi, bailando bien el twist. Dos ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro, fijo lo miró Y a este ratoncito se lo llevó Un ratoncito vi bailando bien el twist Un ratoncito vi bailando bien el twist Vino un gato negro, fijo lo miró Y a este ratoncito se lo llevó Un gato negro vi bailando bien el twist Bueno mis amigos y mis amigas, si se divirtieron bailando el twist Ese fue un canticuento muy divertido Si se dieron cuenta que nuestro amigo gatito quería aprender a bailar twist Pero como los ratoncitos no querían enseñarlo Por eso él venía y los cogía ¿Cierto mis niños? Bueno amores, espero que estén muy bien, muy dispuestos Para la actividad que a continuación vamos a realizar con nuestra profe Janet Vamos a trabajar lateralidad Nuestro lado derecho Y nuestro lado izquierdo Vamos a cantar una canción ya para despedirnos de los lados Todo, la mano, la mano derecha ¿Y la mano qué? Izquierda La mano derecha se fue a pasear La sigue, la izquierda la quiere alcanzar Juntas caminan, caminan y caminan Y mueven los dedos en toda dirección Así también podemos jugar con nuestro pie derecho Y con nuestro pie izquierdo Muy atentos mis amores Los amamos, los extrañamos Y los estamos esperando con todo nuestro corazón